Siento que con el cambio de la matriz productiva, el Ministerio de Industrias y Productividad se encuentra generando una serie de actividades como la firma de convenios interinstitucionales, equipamientos y capacitaciones, involucrando de esta manera a los jóvenes en este proceso. Ivana Moreno nos tiene más detalles. Con la finalidad de fortalecer el cambio de la matriz productiva a partir del conocimiento académico, el Ministerio de Industrias y Productividad, a través de la Coordinación Zonal 5, han llevado a cabo una serie de capacitaciones dirigidas a estudiantes universitarios. Tiene una continuidad, hemos hecho una planificación para que durante todo este año tengamos capacitaciones con todas las universidades de la provincia de Guayas. En este caso estamos compartiendo estas capacitaciones con la Universidad de Guayaquil, con la Facultad de Ingeniería Industrial, que de hecho es una de las facultades que está íntimamente ligada a las actividades que nosotros podemos desarrollar como ministerio. Los temas a abordar están orientados al Sistema Nacional de la Calidad, dictados por dos expertos de la materia. Se van a realizar temas de calidad, cómo poder sostener sus productos, su bien o su servicio con una calidad que realmente sea óptima para poderla brindar al mercado, por un lado. Y por otro lado, también existe la gran preocupación de los estudiantes, cómo entrar en un sistema de rastreo satelital. Entonces tenemos esta participación de docentes y académicos en la cual ellos van a poder transmitir esa experiencia para que sepan cómo se maneja la industria, de qué perspectiva y con qué metas y objetivos claros y con qué calidad ellos tienen que sacar su producto. Con esta actividad, el Ministerio a su vez busca encontrar proyectos que sirvan como propuestas innovadoras a las grandes industrias y sean ellas las encargadas de ser la realidad, involucrando así de manera directa la productividad juvenil ecuatoriana.